Música Otra vez por no soñar tus besos Otra vez soño con tus caricias Otra vez soño con despertarme Y tenerte junto a mí Y nunca más déjate Música Otra vez por no soñar tus besos Otra vez soño con tus caricias Otra vez soño con despertarme Y tenerte junto a mí Y nunca más déjate Es verdad que me he equivocado Es verdad tú te has alejado Es verdad otro amor te he encontrado Y mi corazón juró Que no te había olvidado Música Quiero volver a ver La sonrisa más bella Quiero poder pasar Los días con ella Quiero poder mirar La luna y las estrellas Y tenerte junto a mí Música Y bajar entre todas ellas Nunca te dejaré de cantar Mis canciones Siempre te voy a recordar Aunque tú no compartas Mis ambiciones Quiero volver a ver La sonrisa más bella Quiero poder pasar Los días con ella Quiero poder mirar La luna y las estrellas Y tenerte junto a mí Música Y bajar entre todas ellas Música Nunca te dejaré de cantar Mis canciones Siempre te voy a recordar Aunque tú no compartas Mis ambiciones Música 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 Música